¡Suscríbete al canal! Es uno de los pocos de Morena que levantaron la voz y que hoy se pone del lado del pueblo mexicano Y además revela todos los planes ocultos de Sheinbaum y Obrador Lo que tanto niegan aquí este gran mexicano Alejandro Rojas Durán Dice toda la verdad, renuncia a su cargo, renuncia a Morena por ponerse a favor del pueblo Y claramente dice que la traición hoy está en Morena, en López Obrador y Sheinbaum Vamos a ver lo que dijo ¿Qué tal? Soy Alejandro Rojas Díaz Durán, ex senador de la República de Morena Le informo al pueblo de México que he decidido renunciar a Morena Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena Insisten en seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación Que juramos cumplirle al pueblo de México en las elecciones del 2018 Ahí están las causas y las esperanzas más nobles del pueblo de México Que hoy se siente traicionado, decepcionado y engañado Porque la Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista Yo me he opuesto en el Senado de la República con mi voz y con mis votos He alzado la voz hace años dentro del movimiento de la Cuarta Transformación Denunciando estas desviaciones Porque hoy la Cuarta Transformación es la cuarta traición al pueblo de México Millones y millones de mexicanos votamos en el 2018 Para edificar un presidencialismo democrático No un presidencialismo absolutista que hoy pretende desaparecer La división de poderes y aniquilar cualquier contrapeso constitucional Para dominar el país E instaurar un maximato político extendido Ahora en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum Ese continuismo del autoritarismo Antidemocracia militarizada Es el riesgo para las libertades públicas Para la libertad de expresión Para los derechos humanos y los derechos políticos de todos los mexicanos Yo no voy a ser cómplice Para que ese segundo piso de la transformación Se convierta en los sótanos del autoritarismo antidemocrático En donde se sepulte la última piedra de la constitucionalidad en México Tenemos que impulsar la refundación de la nación Yo me voy a sumar al pueblo de México A los millones y millones de mexicanos Que tenemos la esperanza De que se instaure en México un régimen democrático En donde se respete la ley Donde se respete la constitución En donde verdaderamente se pacifique a México Porque el gobierno de México falló Les fallamos a millones de mexicanos Les fallamos a los casi 200 mil muertos Que habrá al concluir este sexenio Porque México se convirtió en un charco de sangre Será el sexenio más sangriento en la historia de México Dejamos a 50 millones de mexicanos Casi el doble del 2018 Sin atención médica Porque hoy 50 millones de mexicanos Tienen que comprar de su bolsillo las medicinas Porque la megafarmacia no funciona Y tienen que pagar un médico privado O una hospitalización en una clínica privada Para sus familiares Hoy un mexicano Gasta el doble Que en el 2018 Para adquirir su canasta básica Aunque hayamos sacado A 5 millones de mexicanos De la pobreza extrema Sigue siendo pobres 60 millones de mexicanos Absolutamente pobres No redistribuimos el ingreso Porque la oligarquía mexicana Esta mafia del poder Que decíamos que íbamos a acabar con ella Hoy come desayuna y cena En Palacio Nacional Y duplicaron sus utilidades Gracias a que son beneficiarios Del 80% de los contratos Asignados por el gobierno federal Hoy son más ricos Y los mexicanos más pobres Hoy Que habíamos dicho Que no íbamos a militarizar a México Está militarizado toda la vida pública Distrayendo la principal función Que era pacificar el país Porque fracasó la política De abrazos y no balazos Ni abrazos ni balazos Que se aplique la ley Yo no voy a ser cómplice Para que en este último tránsito En este último periodo del sexenio Se consolide ese régimen Cuasi estalinista En donde se fustiga la libertad de expresión Se ofende y se insulta A los periodistas Y se descalifican investigaciones Periodísticas serias Que dan cuenta de la corrupción Rampante en el gobierno De México Y en vez de hacer investigaciones Al respecto De manera institucional Se trata de censurar Calumniar y ofender A quienes hacen esas investigaciones Y las publican No votamos Para eso Ni votamos Para rendirle culto A la personalidad Del presidente De México Que por muy popular que sea No es Dios También Él se ha equivocado Porque también Nos ha endeudado Tanto como el gobierno Del presidente Peña Nieto Estamos reprobados En corrupción En educación En salud En seguridad Porque se desvió La cuarta transformación Yo Estaré del lado Del pueblo de México De esos millones y millones Que queremos reivindicar Ese proyecto de nación Porque ya somos Cien millones Los que estamos Empadronados Y que tendremos El derecho De cambiar El futuro De nuestra patria Porque vamos a abrir Con votos Este próximo Dos de junio Las anchas avenidas De la democracia Mexicana Porque aunque el gobierno De la república Y Morena Convertido en un partido De estado Quieran hacer Una elección De estado Se levantará El pueblo De México Y a punta De votos Vamos a hacer Que México Otra vez Regrese La primavera La primavera De la libertad De la justicia De la democracia Del estado De derecho De la reconciliación Entre mexicanos Porque aunque Ustedes Los que han desviado La cuarta transformación Ustedes Son responsables Pero también Como ustedes Y nosotros La historia Nos pondrá A cada uno En el lugar Que nos corresponde Y yo estaré Del lado Del pueblo De México De ese pueblo De México Que ha luchado Siempre Por un México libre Un México justo Un México democrático De México De México De México De México De México